En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Pelaer Restrepo e Iván Mequía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol. En este día jueves 31 de marzo le decimos adiós al tercer mes del año, como el Deportes Tolima le dijo adiós a la Copa Libertadores después de su empate con Estudiantes de la Plata. Y hablaremos del fútbol que continúa. Don Iván, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Hernán? Señoras y señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí en Juan Gutiérrez, para iniciar los correos, dice, prepárense para un parto cada dos meses. Sí. Bolicio va a cobrar por toda la eliminatoria y de pronto María Auxiliadora, el Santo Rosario, el Padre Marianito, Judas, Tadeo o la Santísima Trinidad, nos harán el milagro por sustracción de materia. Desconfiado, don Juan, ya. Y peor todavía, Luis Mauricio Castillo Sánchez, ¿ya? Y nos hace muy largo entre otras cosas, hay que escribir más corto, joven. Bueno. Nos manda, al final dice, falta, ahora, falta categoría. Dice, no tenemos jugadores, los jugadores son de equipos chicos. Él no cree en nada. En resumen, no tenemos jugadores de categoría ni jerarquía. No tenemos técnico. No tenemos nada. Sí, según él, de pronto le ganamos un partidito por ahí a Argentina-Uruguay, un partidito, ganamos, pero vamos a pelear con Bolivia y Perú. Una visión muy pesimista. Y es general eso. Enrique Dávila dice, tengo que discrepar con ustedes, para mí la selección afrontó bien sus dos partidos. Ah, qué bueno, uno que dice que sí, ya. Y creo que vamos a clasificar sin problema. Ah, qué bueno, qué bueno, hay gente que sí cree, ya. Hay optimistas. Sí, sí, pero perfecto, eso está muy bien, ya. Muy bien. Existo, Javier Rodríguez, Ibarra Rodríguez, dice, desde Cúcuta, saludo, dice que Cúcuta está muy caliente. ¿Ah, sí? Dice, hombre, Tolima y Once seguramente están eliminados en primera ronda. La regularidad del Junior en la segunda ronda, seguro le pasa cuenta. Y definitivamente, estamos en nivel bajo, volvimos al segundo renglón del fútbol seroamericano, ¿sí? Eh, sí. Sí. Diana, mira una señora, Diana Río, Roa, perdón, Diana Roa. Frente a la discusión relativa a la polifuncionalidad de los futbolistas, debo decir que el fútbol no sé, no tengo ni idea de eso, pero desde un criterio gerencial me pregunto. Se destacan en una posición, los fichan por jugar en esa posición y luego los ponen a hacer otra cosa. O sea, es como si el director de un coro contrata a una soprano, por ser excelente soprano, y luego le pide que cante de contra alto. Eh, bueno, está muy buena la reflexión. Sí, así es. Sí. Ese fue el problema. Estamos haciendo las cosas al revés. Carlos Andrés Pérez Ferrer, pero lo estamos haciendo en ese sentido, Hernán, porque primero está el técnico y su táctica. Ah, no, por eso. Es decir, no importan los jugadores, lo que importa es el ego del técnico, y eso me parece gravísimo. Volvimos a la época en que, no, yo juego a esto, y los que tengan tienen que jugar a esto, en lugar de mirar qué material tengo y cómo puedo. No, no tenemos sino una, que es la del técnico. Ese pedazo es el que me preocupa a mí, que el ego esté triunfando. Eso me parece gravísimo. Aquí hay un dato. Carlos Andrés Pérez Ferrer le iba a leer, dice que entró a la web de la Conmebol. No encontró ninguna información acerca del calendario de los partidos, ni el precio de las boletas, ni cómo comprarlo. No se sabe cómo ir a la Copa América, que deberían tomar el ejemplo del web de la UEFA. La verdad que el web de la UEFA es muy buena, el de la FIFA sí que es bueno, y el web de la Conmebol es muy mala. Ah, mire. Es muy malo, es lo más parecido a Nicolás Leos, a Rondona, es malísimo. Bueno, estoy de acuerdo con el oyente, si la página existe, la página es para dar información, para contarle al lector, hombre, mire, en tal sitio vender las boletas ya se agotaron, ya se agotaron, el calendario es este. Y por qué no le hago una pregunta, para déjásela así, ¿usted cree que existe alguna información en la página web de la Federación sobre el Mundial Sub-20? No, pero yo le digo, no la había, tendría que mirarla, pero no. No, no, no existe nada, Hernán, no existe nada. Y Roberto Benítez García dice, el jugador más alto, oiga, pues de Colombia en la actualidad, con dos metros, dos centímetros de estatura, se llama Guanergue Delgado de Armas, es el tercer arquero del Junior, nació en Bosconia Cesar, dos metros, dos centímetros. A raíz del comentario que hicimos ayer del jugador argentino que iba a debutar en el Medellín. Donnie, Donnie Rosoff, publicista profesional en Mercadeo, manda varias consideraciones ya, pero hay una que me dice, la Galicia en Colombia fue un paquete chileno. No, hombre. Eso dice el señor. Entonces tiene buenos apuntes, parecido a los microlingotes de Alarcón, hombre. Héctor Iván Lozano, no le estamos preguntando, pero aporta un dato. Bueno, pues ahora que Millonarios dice, está jugando bien, los máximos, los cinco jugadores que en la historia de Millonarios han sido más goleadores son, o son los goleadores. Alfredo La Muñeca Castillo, marcó 133 goles. Segundo, Arnoldo Iguarán, 121. Tercero, Alfredo Di Estefano, 96. Igualado con Marino Klinger, el cuarto en 96. El quinto es Alejandro Obran, 91. Y mire usted. ¿Obran 91 goles, Hernán? No me lo creo. Y Willington Ortiz hizo 90. No creo que Alejandro Obran haya hecho 91 goles. Ese es el dato que tenemos, señor. No, entonces, Carlos Hernán, porque le doy un detalle, ya. La carrera de Obran no es una carrera larga, la carrera de Obran es una carrera, aquí al 69, que debuta al año 74. No creo en los 91 goles. Son 69, 70, 71, 72, 73. Cinco años. Cinco años. Son cuatro años y medio, cinco años. Para 90 goles hay que ponerle un promedio de casi 20. Alejandro marcaba 5, 6, 7 goles por temporada. Tengo severas dudas de ese dato. Tiene razón, porque, por ejemplo, Ferrero sí hizo 85, Converde hizo 85, Morón, Yrigoyen hizo 80. Yrigoyen, si no, no, Hernán, con todo respeto al oyente, pero no creo que Alejandro Obran haya hecho 91 goles. Y eso sí, pues voy a llamar a Ruiz urgentemente. Es más, jugaría a que Alejandro Obran no llegó a 50 goles. Y además con otra advertencia, no jugó sino en equipo. Sí, sí, sí. Pero bueno, millonarios. No, porque estamos haciendo la cuenta de millonarios. Ah, sí, sí. William Alexander Ramírez dice, ¿no será que Hernán Darío Gómez está poniendo a Airo retrasado, Falcao y Rodallega, solitarios, aislados, con el único fin de hacerlos ver mal? No, yo no puedo creer eso, William. No creo que Hernán Darío esté en ese plan. No, 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 no se equivoque. Esa es una idea de él y es muy respetable. Que uno no la comparte otra cosa, pero es la idea de él. Aquí hay una foto que me llegó del Deportivo Pereira del año 62. ¿La tiene? No. ¿La persona? Sí, 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 sí. Déjenme la abro. Sí, ábralo, porque lo curioso de la foto es que el Pereira sí jugó con ese uniforme muy parecido al de Boca, con la diferencia que la camiseta era roja. Sí, aquí la tengo. A ver, a ver, díganmelo después que no están ahí. A ver, pues a ver, no digo que la camisa era roja con la granja amarilla como Boca. Ah, sí, sí. Arriba de izquierda a derecha. ¿Es el viejito Vargas? No. ¿Quién era? El viejito Vargas. Ah, bien, Iván. El viejito Vargas. Elmo Palomino. No me recuerdo, no lo tengo. ¿Quién es el deligratico? Recalde que murió el año pasado en Pereira. ¿Achito? Achito Vivas. Adelmo Achito Vivas, otro que tapaba con camisa a cuadros. Exacto. El arquero suplente, sí, no lo tengo. No, el veteranito más bien, ¿no? Ángel Chávez. Ángel Chávez, ya lo recordé ahí mismo. ¿Alfredo Vega? No, no, no. ¿Alfredo Vega fue el ejecutivo posteriormente de Sudamericana? Volante paraguayo. Que después se fue a Medellín y era un ejecutivo de Sudamericana, ¿seguros? No, no. Creo que sí. Bueno. Y el entrenador que está con pantalón, con buzo, es Solano Patiño. Ah. Ya, ya, ya. Abajo está en la foto el Ñato Benjamín, que era el quinesió lo que todo el mundo. El Ñato Benjamín, sí. Ese que tiene una historia del Ñato. ¿Usted recuerda a un jugador que le decía el Ñato Liden? Ese era el Pereira. Ese lo recordaba mucho mi papá, el Ñato Liden. El Ñato. Que hay una grabación, no, no, grabación no existía. Una narración de un locutor fanático del Pereira cuando tapaba a Oliden, Oliden. Sí, el Ñato Liden. Y entonces hay un contraataque y le van a hacer el gol y el narrador empezó. ¿Salí, Ñato? Salí, Ñato. Salí. No salió, gol, y entonces dijo Ñato y, ¿no? Sí, te lo dije. Echó su... Bueno. ¿Quién sigue? El que sigue es un muchachos amario, Donaldo Ramos. Ay, Hernán. El que sigue es Toño Rada. Claro, Antonio Rada, ese sí lo distinguí. ¿El moreno quién es? Eusebio Escobar. Claro, la tromba Eusebio. El que sigue es Onofre Benítez. ¿Ese era un tanque, no, Hernán? ¿El otro quién es? Onofre Benítez. ¿El que pasó por Benítez? ¿El saco? No. No, no, ese es Benítez. Ese era Genaro Benítez. Era Genaro. ¿Y ese Onofre quién era? Onofre era sobrino de Patiño, de Solano Patiño. De Solano. ¿Y el otro? Y el puntero izquierdo que está en esta foto era Tobita Sotelo. Tobita Sotelo. Que era interior, pero aquí sale una foto. Año 1900 y santíos. Uy, Hernán, ¿y usted lo reconoció hacia el rompe? Pues, claro. Esta foto nos la envió Olga Luceado, que ella dice... ¿Qué? ¿Conocí un igual? Para que veas que las viejeras son buenas. Son buenas las viejeras. Bueno, la gran mayoría que no. ¿Eh? Bueno, no, no, está bien, está bien. A ver, hombre, ¿qué más...? No, correo. Alejandro Arana... Bueno, nos manda otra foto, ya salimos hoy del tema de... De foto. De foto, ya. Sí. Nos mandan los goles que hizo Rogerio Senni para los 100. Le hizo a Palmeiras 7. A Cruzeiro 6. A Vasco de Agama 5. A Figueirense 4. A Paraná 4. A Santos 4. A Corinthians 3. A Gremio 3. A Mollimirin 3. A Portuguesa 3. A Sport de Pernambuco. Es por Recife 3. Así por encima. Bueno, a que vea. José Ignacio Garzón. Dice, yo recuerdo partidos donde se organizaba un equipo que llamaban el resto del mundo. Agrupaban estrellas. Sí, eso se sigue haciendo de ese en cuanto. En algunos de ellos participó Higuita. Pero quiero preguntar, ¿cómo era la dinámica de ese evento? No, la dinámica del evento era que un empresario hacía las cuentas, organizaba un partido en cualquier ciudad, en Caracas, en donde quisiera, montaba un equipo resto del mundo, lo llamaban, o resto de América. Por ejemplo, Willington Ortiz fue a jugar a Barcelona con una selección resto de América. Yo vi ese partido y yo estaba viviendo en Barcelona en una época. El técnico era Sibori. Sí. Bueno. Sape participó en varios. Pero yo creo que eso ha terminado mucho, Iván. No, porque es que los clubes ya no prestan a los jugadores. Eso tiene que hacerse en temporada de vacaciones. Eso no. Y después se volvió despedida, que es otro tipo de partidos para la despedida de determinado jugador. Tomasinho Orobio Sánchez dice que el pasado fin de semana, entre Tolima y Cali, se enfrentaron los hermanos Chará. Diego y Felipe estaban enfrente. Y en el partido de Onceacalda Nacional se enfrentaron los hermanos Rentería. Carlos Iguazón, a Carlos lo sacaron. Martín Godoy quiere averiguar si Pedro León Osorio, el volante de la Sub-17, actualmente es hijo o familiar de Diego León Osorio. Tendríamos que averiguar. Y este señor sí, dice, hay que estar listos para la eliminación. O sea que ya, este también está en la línea del pesimismo. Eduardo Guerrero, baja asistencia al estadio cuando juega Millonario. Este es buen tema de Millonario, un equipo de los taquilleros. Hola, entre otras cosas, qué bueno, sería saber cuál es el equipo más taquillero del país. Hoy debe ser Nacional. Debe ser Nacional. Sí. Se ve a varias cosas. Por encima de... Percy no está haciendo mala promoción en lo de las boletas. Millonario acabó con las boletas de cortesía. El estadio está en reparación, todos debemos ir a orientar y pagar boletas a 80 mil, la más cara. Y 18 mil para bajas, que es la más barata, es muy costosa. 80 mil para ir a orientar al segundo piso es demasiado caro. Y si le agregamos a todos los problemas de violencia, mejor quedarnos en casa con un buen almuerzo y verlo por televisión. Hay unas buenas razones allí, está bien. Germán Libardo Mariño hace una pregunta. ¿Un futbolista que mide a 1.50 de estatura tiene futuro o uno de dos metros tiene futuro? Ninguno de los dos. Mire, hay jugadores enanitos y hay jugadores grandísimos. Sí. Y en ambos casos... Pero es mejor el jugador normal, ¿no? Sí. Sí, casos se dan como el de Messi. Fíjese, Messi es un jugador bajito. Ronaldo, Cristiano, un jugador alto. Y los dos son muy buenos. No, no, por eso eso es... Es decir, no importa la estatura. Ahora, lo que sí está claro es que mientras más pequeño sea, tiene mayor sensibilidad, mejor punto de control. Y se mueve mejor. Sí. Claro, el jugador alto, alto, es un poco aparatoso, ¿no? Sí. Pero bueno, de todas maneras... Carlos Brajín volvió, dice... Si a Pinto le dieron 10 fechas por amenazar a un cuarto árbitro, ¿cuántas fechas merecerá el teacher Berlio por haberle lanzado y conectado un puño? Se le va a ir muy hondo el teacher. Sí, sí. El tribunal por ahora lo suspendió y me cuentan que eso se va a ir larguísimo. Sí. Se lo merece. Sí, se le salió de la ropa y se lo merece. A ver, hombre, ¿qué es esto? Pregunta Elber Griego, ¿por qué con la actual reglamentación de la FIFA, Thiago Mota actualmente juega en la selección mayor de Italia, si ya antes había jugado para Brasil en la selección sub-23? Elber, porque una cosa es la reglamentación para divisiones inferiores y otra cosa es para selección A, lo que no puedes jugar en selección A. Pregunta Giovanni Cardos, ¿la posición del Deportivo Cali en la tabla es la peor en toda su historia o llegó a tener último jugador? No, no es la primera vez el Cali cuando desaparece en el 55 sí que andaba mal. Pero la de ahora sí es de Candelaria Valle, no, la de ahora sí es de llorar. Y no tiene, eso no tiene, cambiaron a de la pava, el problema no es de la pava ni cruz, el problema es que no hay jugadores, Iván, ¿ah? ¿Cómo no le parece a usted? ¿O es que cree que hay muchos? No, no creo que hay muchos. Tampoco hay muchos, ¿no? No, así que pues está. Hombre, quiero un agradecimiento a dos amigos. A ver, Efraín Pachón le mandó a usted y me mandó a mí. Hombre, gracias, Efraín. Te doy palo, pero eres un tipo... Sí, además es un tipo que sabe que a nosotros todo lo que esté escrito sobre el fútbol nos interesa. Y todo lo que salga en la web y en todo. Nos mandó un libro de Galíndez, Confidencias, este era un masajista de la selección. Ese era un masajista de la selección en la época de Bilardo. Y de la Asadona que estuvo en él en Barcelona. Félix de Bedú lo quería mucho. Y le quiero contar que... Dicen que Galíndez le llevaba la falopa a Diego, ¿no? Galíndez. Y que... Y don José Castaño me envió el libro de José María Minguela, el empresario que llevó entre otras a Maradona a Barcelona. Y que tuvo que ver algo... No, y se postuló para presidente. Y le quiero contar. Ha sido un tipo que vive todavía en Barcelona, un tipo muy importante de Israel Barça. Y le quiero contar, tuvo que ver también con la vinculación de Messi. Porque él me contó que lo primero que tuvieron que hacer en Barcelona fue conseguirle trabajo al papá. Y lo primero... ¿Usted supo cómo fue lo de Messi? Messi llega y entonces lleva a Minguela, que era el empresario. Creo que era Minguela. Lleva a Carles Rezach, que era el técnico de divisiones inferiores y el que manejaba el club a verlo. Lo ve y a los 10 minutos Rezach dice, ¿dónde lo firmo? Hay que firmarlo ya. Y sacaron una servilleta y firmaron una servilleta sin el visto bueno de la directiva. La de Rezach fue allá y se arrolló la directiva y dijo, contrátenlo, por favor, contrátenlo. Iván, quiero anotar una cosa que vale la pena para tanto dirigente novato que tenemos en el fútbol. Minguela contaba, en un café Caracol, que él no fue a Rosario a ver al jugador. Unos amigos, debe tener algún amigo observador, lo llamó y le dijo, aquí hay un pelado que va a ser la sensación. Y dijo Minguela, a ojo cerrado, porque confiaba en el amigo, o en el... Sí, mandaron al jugador. Y mire usted dónde llegó. Y lo llevaron, pero no había ningún directivo. No, no, nadie. Y Rezach fue el que hizo el contrato. Claro, él fue el que lo montó. De la vinculación. Y dijo, aunque sea, lo pago en mi bolsillo, pero que se quede ese muchacho, no puede volver. Y así fue como llegó. Y así fue como llegó. Pacho Benítez nos manda, dice que hizo una encuesta. ¿Y cuál? La encuesta de los peores técnicos que han pasado por el Pereira. A ver. Einar Angulo. El Mono Pelufo. César Maturana. Edgar Ospina. Orlando Restrepo. Alberto Suárez. Juan Eugenio Jiménez. Carlos Navarrete. Bueno, Pochito, se sacó el clavo. No, pero todos fue los últimos. Y eso que le faltó un paraguas a Faustino. Oiga, este es bueno, el hermano Camilo Botero. Dice que el señor Camilo Botero dice que estuvo por Barcelona, que se dio una vuelta por el Camp Nou. Hay un museo. Y que vio que a finales de los 60 murió un jugador uruguayo en actividad llamado Julio César Benítez. Sí, señor. No lo sabía. Me llamó la atención que en el museo hay más fotos de ese jugador que de grandes jugadores extranjeros como Lainike, Romario, Sotil, Kloy, Beroneskins. ¿Quién era ese jugador? Yo no recuerdo Julio César. Era un lateral uruguayo en la época que estuvo el negro Cubilla también en Barcelona. Ese muchacho murió trágicamente intoxicado, creo que con mariscos, y murió en Barcelona. Era un jugador, dicen que pintaba de manera espectacular. Cuando hacemos el recuento de los uruguayos, siempre hablamos de Villa Verde, del negro Cubilla. Sí. Hablamos de Alcide Silveira, que alcanzó a pasar. Que han sido muy pocos los uruguayos. Muy poco, y este muchacho, Julio César Benítez. Y Juan Gutiérrez le mandó un mensaje. ¿Por qué a los billeticos de 50 eran conocidos con el nombre de yeritas? O la verdad. A lo mejor por el tamaño tan pequeño comparado en la estatura de Carlos Lleras Restrepo, o porque como ministro haciendo uno del gobierno liberal, a lo mejor López utilizó su emisión. Eran yeritas. ¿Y qué hablaba de eso? Pero un momentico, no es que yo estaba hablando, eso fue en el año 55, 56, y está todavía Gurropín. ¿Ah, sí? Sí, no estaban los yeritas, pero verdad, yo no sé. Entonces, vale, estás descresándonos. No, pero claro, los yeras llegan después, Alberto Lleras. Sí, sí. Que es el que llega al Frente Nacional. Después de Benidorm y Sitges. Sí, exactamente. Pero... Del Frente Nacional. Eso es del 57 para acá. Pero bueno, vamos a averiguar porque le decían los yeritas. Señor, una pausa, por favor, en el Pulso de Caracol. Este es el Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Hablemos de cosas buenas y que valen la pena, como lo nuevo que trae Honda, una potente motocicleta para personas que quieren rendir al cielo del fútbol. El jugador con más progreso. Fue un jugador que progresó mucho en Colombia. Estamos recordando y saludando a los familiares, a sus hijos, a sus nietos. Estamos hablando de Juan Carlos Toja, que falleció anoche en la ciudad de Bogotá. Sus exequias se cumplen esta tarde. Gran amigo particular porque en el año 76, cuando hice un trabajo, un ensayo sobre el fútbol de Colombia, una de las personas que más me ayudó a construir, a recordar, fue Juan Carlos Toja. Iván, curiosamente, no jugó muchos partidos en Colombia. Él jugó en tres equipos. Jugó en Cúcuta, que lo trajo. Jugó en Medellín del 54 y jugó en el Atlético Nacional. Tengo una foto de todos los uruguayos del Cúcuta del 50. Increíble, Iván. A ver, hombre. Se la voy a leer de una vez. Es todo el testimonio. Washington Barrios. Sí. Que era del movimiento, ¿cómo se llamaba el movimiento? Tupamaro, ¿no? ¿Ah? Tupamaro, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Vas a decir que era Tupamaro? Como el presidente actual. Lauro Rodríguez. El presidente actual de... Todos estos... Iván, todos estos son uruguayos. Lauro Rodríguez, Alcides Mañay, Julio Terra, Pablo Mendoza, era colombiano. El arquero Tulic. Cajurra Díaz, colombiano. El andarín Barbieri, argentino. El técnico era Olivera, uruguayo. Dardo Acuña, uruguayo. Chalamú, era colombiano. Carlos Unino. Abraham González. Miloc. Toja. Villaverde. De Luca. Chinoluz. Todos jugadores uruguayos. Y el gallito Contreras, que era colombiano. Norberto, no. Ese era gallito Hernández. Gallito Hernández. Y tengo una foto de él en el 55 con Atlético Nacional en una delantera, donde estaban Domingo Alberto Pepe, argentino. Alfredo Mosquera, peruano. Juan Carlos Toja, uruguayo. Turrón Álvarez, colombiano. Y Jorge Luis Lanza. Quiero decirle a propósito de esta foto del 55 al oyente que preguntó cuál era la posición. El Cali fue último en 1955. De manera que no se extrañe si ahora también va por allá del último lugar. Oiga Hernández, yo conocí a Toja y pues lo vine a conocer, no recuerdo, él lo hizo jugar seguramente, si lo alcancé a ver, pero no lo tenía en la memoria. En el restaurante donde Juan Carlos Hernández y Pepe Tevez, allá lo vi, allá me sentí una vez con él a hablar de fútbol. Un tipo muy querido, muy simpático. Que pregunta normal, ¿quién tiene que ver con Toja? Es el papá de Toja. Es el abuelo. Ah, el abuelo de Toja. Juan Carlos Toja, el que se leció, tiene a su hijo, uno de sus hijos, se llama Juan Carlos Toja. Y a su vez, el hijo de él es Juan Carlitos Toja, por decir para... ¿no? Que es el muchacho que juega en Grecia. O sea, este es el abuelo. Toja jugó 115 partidos oficiales en Colombia y marcó 61 goles. Buen promedio. Buen promedio. Se salió de Medellín, me contaba él, por pelear con el Charro Moreno. Me dice, el Charro Moreno era insoportable, era un fanfarrón. Sí, a él le decían, en River Plate le decían el fanfa. Bueno, pues me dice, este era un... y se peleó con él, se fue y pasó al Atlético Nacional. Después se retiró y entró a la Laboratorios Bayer, trabajó muchos años en la Bayer, impiendo que inclusive jubilado, pensionado de la Bayer. Un excelente... No te pongo querido, hablaba muy bueno de fútbol. Y hablaba de fútbol, que era lo bueno. Hombre... Ya me imagino cuántos huiscachos se metió usted con él. Uy, sí, porque él tomaba un whisky. Un whisky puro. Y después una copita de vino tinto. Sí. Y entonces... Y carnita. Hablábamos. Y hablaba. Y fue... Yo le agradecí muchas cosas porque, por ejemplo, en un café Caracol, me dijo un día, yo tengo un compañero que vive en México. Le dije, ¿quién? Me dijo, Carlos Miloc, que jugó en el Cucuta. Sí. Pues gracias a Juan Carlos Toja, localizamos a Miloc en Monterrey, México. Ese era hermano del marciano Miloc. Hermano del marciano, que fue técnico del Junior varias veces. ¿Cómo está? Ese Carlos Miloc tuvo mucho éxito en México. Eh, Iván, ¿y cómo sería de malo jugando ese era para veros ese Carlos Miloc? Que en el programa que le hice, le presentó excusas a todos los familiares de Pablo Centurión. ¿Por qué? ¿Por qué un día encendió a Pablo Arepas? ¿Por qué un día encendió a la portería que hay y lo mata? Era bravero. Bueno, Toja me consiguió la comunicación o el contacto con este mujer. O sea, que usted estuvo hoy de funeraria, acompañó a la familia y todo muy bien. Sí, hombre, visité a Patricia, a Jorge Matos, a todos ellos. Muchas gracias, porque fue una persona que disfrutó la vida y la vivió. ¿Cómo toca, Hernán? Sí, eso no hay más que hacer. No hay nada más que hacer. Señor, de todas maneras, la vida sigue. Hoy estamos, mañana no sabemos. Exactamente, la vida sigue y, por supuesto, este. Y el programa también. Y este mensaje que llega a la realidad. Inspirada en el trabajo duro, cinco velocidades, freno de disco y rines de lujo. Nueva CB 125E. Conócela en un concesionario Honda. En Caracol Radio, cien punto nueve FM Bogotá y ochocientos diez AM. Caracol Radio, más compañía. En Caracol Radio, el pulso del fútbol. Las chicas Águila dos mil once, embajadoras de todo el sabor, cuerpo y color colombiano, presentan en el pulso del fútbol de Caracol Radio, la noticia deportiva. Bueno, hay dos noticias, Iván, del fútbol de Colombia. La eliminación del Tolima. Esa es una. Se despidió. Le faltó actitud y le faltó juego al Tolima. Le faltó elaboración de juego. Pero tuvo oportunidad. Sí, pero creo poco juego, Hernán. Ese 4-4, otra vez lo tuvo que sacar el equipo de atrás. Chará, faltó con quién conectar. Se me pareció por un momento a la selección Colombia. Con ganas, pero sin fútbol. Le faltó pelota al pie, jugar más, elaborar más. Y que estuviera Wilder en su noche. Sí. De todas maneras. Realmente no me pareció una buena presentación. No. Y sí demostró, sin ser gran cosa, estudiantes que era superior. Ahora, Hernán, cada vez que ese Benítez levantó la pelota desde el costado. Eso era un dolor de cabeza para la defensa. Con de sábato. Como resultado, pues no es malo 1-1, pero ahí quedó en el camino. Hay que decir que a Tolima le tocó un grupo muy bravo. Con Cruzeiro y con estudiantes. Dos señores de equipo. No, pues le quiero contar que después vi Cruzeiro y ese Guaraní. Sí, pero no lo goleó. No, pero póngale. 2-0 apenas. Sí, el segundo gol lo marcaron ya en el último minuto. Y el primero muy temprano, Tiago Ribeiro. Los jugadores asustaban en ese estadio jugadores del Chaco. O sea que para el partido que hay que jugarlo. Tolima, Guaraní. No van a ir sino los jugadores de Tolima. Sí, y hay que gastarse la plata. ¿Ah? Y hay que gastarse la plata. Hay que gastarse la plata. Y los equipos cobran por partido. Yo sinceramente pienso que debe haber un momento en esos calendarios. Y que hombre, ese partido ya no cuenta absolutamente para nada. Elimínenlo. No, es que ese partido es verdad. Eso es una gastadera plata. Es una gastadera plata. Eso hay que... Ese tipo de partido debería contemplar la reglamentación, la posibilidad de eliminar el tipo de juegos donde ya no hay nada. Hay que cancelar ese cuento y que por puro trámite, ¿no? ¿Qué cuento de trámite? No, no. Por puro trámite le cuesta al Tolima bajito 100 millones, 750 millones de pesos. El Tolima, a la hora de la verdad, pues hace un balance del ingreso porque la Confederación les paga. Y esperemos que no haya pues pérdidas. Le tocó muy duro a Tolima. Le tocó remar primero con Corintian, después con Cruzeiro, después con Estudiantes. Y le tocó muy bravo. Y el programa es este. El único que pinta, pinta seguro es Junior en Copa Libertadores. Sí, ese ya está adentro. Tolima está afuera. Y el 11 Caldas... Y el 11 Caldas sí que lo tiene complicado, pero puede. No, y el 11 Caldas los jugadores aprovecharon el momento y dijeron, bueno, o nos pagan los dos meses que nos deben o no vamos. Entonces, a ver si la directiva... También hay que decirlo con plena justicia, que una cosa es enfrentarse a Cruzeiro, otra cosa es enfrentarse a Estudiantes de la Plata, y otra cosa es el grupo que le tocó a Junior, que es un grupo malo. Bueno, pero... Deón de Guano, y Oriente Petrolero. Y ellos lo hicieron bien, ganaron, clasificaron, y la historia no dirá si eran buenos o malos, pero le tocó mucho más duro el Tolima. Y quiero rescatar, como siempre lo hacemos, el ejemplo que da el veterano Verón, ¿cierto? El Chapo, yo que ahora ya dijo nada. Aunque le sacaron una amarilla que era roja, porque le pegó una madrilla de ese árbitro. Bueno, pero digo yo, Iván, ese tipo sangre caliente, juega... No, el tipo maneja ese equipo, ¿no? Ah, sí. Eso sí, él es el dueño del equipo, y él regaña y los va ordenando aquí y aquí, y el técnico mire y asienta, porque ¿qué más? Pero así es. Así tiene que ser. Ahora juega bien, Anan. En todo caso, se fue el Tolima. Vamos a ver qué jugador llamó la atención en Sudamérica. A ver, yo le hago una pregunta, hombre. ¿A usted le parece correcto que Hernán Torres, faltando siete minutos, haya metido a la cancha, haya llevado a la alineación a ese par de paraguayos, a los cuales no les ha dado oportunidad durante el resto del torneo? ¿No le parece que puede tener dos lecturas? Uno, vaya y muestra, porque es que no los pongo. ¿Y qué te va a demostrar un jugador en siete minutos? Sí, yo creo que... No me pareció correcto. No me parece correcto. Si Hernán Torres le quería decirle a la gente, yo no tengo la culpa, no me reforzaron el equipo. La culpa es de Camargo, pues lo mejor es que se encierre con Camargo y le diga, mire, usted no reforzó el equipo, yo no tengo responsabilidad. Pero no los tira la guerra, los muchachos no tienen la culpa. Es interesante recordarlo, recomendó a Tucho Ortiz, que los vio. Ahora, si no les dan chance, sí queda muy cómodo en cinco minutos. A mí no me gustó eso de Hernán Torres, sí he defendido a Hernán Torres, pero no me parece una buena actitud, no me parece correcto. O decir de una vez, mire, yo no cuento con esos jugadores y listo, pero dejarlos ahí es... Ahora, no hicieron nada, ¿no? No, no, por eso, Joan, pero es que también uno entra faltando. Sí, no, y además con el resultado ya hay... Porque usted justifica un cambio cuando está ganando uno a cero y necesita estirar el reloj, ¿no? Entonces usted más el cambio y entonces pierden tiempo y tal, pero estos tipos, ¿qué tiempo iban a perder? Si necesitaban ir a ganar. No, 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 no estuvo bien hecho. Para mí, en mi concepto no estuvo bien hecho. Hombre de Colombia... Ah, no, ayer fue la cuarta fecha de la Copa Colombia. Ah, bueno, y... Bogotá, millonarios, uno a uno. Ajá. Academia uno, Santa Fe uno. Hay una protesta de la Academia porque el empate de Santa Fe se logró mediante una pena máxima. Que no fue, yo la vi. Y acá me dice que no fue penalti. No fue, no fue penalti. Bueno, Cali le ganó a Pacífico 3-1, Centauros venció a la equidad 1-0, Real Santander 3, Alianza Petrolera 2, y hoy hay partidos de Depor con Cortuloa y la Autónoma con el Junior de Barranquilla. Bueno. Dos temas más de Colombia, la sanción indefinida del cual le hablaba para el teacher Berrío por agresión al cuarto árbitro. Sí. De todo torneo, no puede ni en la Copa ni en la Liga, en ninguno, no puede... Está ni en investigación, ¿no? No puede dirigir, no, se le va a ir mucho más hondo. Sí, claro. Y sancionaron también a Juan Carlos Conde, que es el ayudante habitual del Pecoso Castro. Seis fechas por injuria verbal. Hoy además la selección Colombia, la sub-17, no sé si estaba en Yair Mosquera, juega a las 8 y 10 de la noche contra Brasil. Y además Argentina enfrenta a Uruguay, muy temprano a las 3 y media, y Ecuador va con Paraguay. Estamos hablando de los partidos del sub-17. Está en duda la América cálida el próximo sábado. Por el estadio. Por el estadio. Resulta que la administración de la ciudad de Tuluá le pidió a la América unos avales, unas garantías, unos seguros, para poder prestarle estadio. Con esa violencia o esa ataca que tiene la hinchada de la América. El comité ejecutivo no ha podido conseguir los avales. Yo creo que ninguna empresa de seguros va a poner a hacer eso, a hacer una avalia. Y entonces, pues, el partido está en veremos. Está en veremos. Está en veremos porque no hay estadio, no hay fecha. La única sería jugarlo a puertas cerradas en el estadio del Cali. No, en el estadio del Cali no te voy a ir a la América. No, pero digo, a puertas cerradas. No. Bueno, en todo caso, ese partido, me imagino que aquí a mañana lo resuelven. Ahora. Vio, cambiándole el tema, vio a Clarín, leyó Clarín. No, espéreme, porque un datico que falta de colombianos. A ver, señor. Para ser precisos. Nosotros creíamos que Luis Fernando Suárez había manejado las elecciones de Ontario en las dos salidas. No, Luis Fernando Suárez debuta con la elección hondureña en la próxima salida en un amistoso. Pero estuvo o no? Sí estuvo, pero pues como... No los dirigió. Bueno. Ah, y una más de colombianos. El tema de la pelea de Teófilo con el arquero Mauro Dóller. Se agarraron a puños. Eso es consecuencia de la nervia. No han perdido los últimos dos partidos. Y se agarraron. Se veían ellos que iban sobrados y de pronto los aterrizaron y no funcionan. Iván, denme un segundito que sí nos alcanza. Nos llamó ya don Yair Mosquera y quiere informe del Sub-17 de Colombia. Yair, buenas tardes. Doctor Peláez, Iván Mejía Álvarez, muy buenas tardes. Hoy el campeonato sudamericano Sub-17 de fútbol se traslada a Quito, al Estadio Olímpico Atahualpa, para la segunda fecha del hexagonal final, que arrancará a las 3 y 50 con Argentina-Uruguay. A las 6 de la tarde, Ecuador se enfrentará a Paraguay. Y luego, a las 8 y 10, Colombia ante Brasil. Ramiro Vía, fara técnico nacional y el compromiso ante los pentacampeones del mundo. Vamos a salir a jugar de igual a igual con las posibilidades de poderlos atacar, de poderlos contrarrestar. Esperemos que las cosas salgan bien, que los muchachos estén bien y que estemos bien atentos, que no nos vamos a equivocar con el partido pasado frente a ellos. La única variante en la nómina titular de la selección Colombia será la presencia de Cristian Palomeque en la mitad de la cancha, reemplazando a Cristian Camilo Garcés. Mientras que Fabián Cuero será el único atacante y hoy se tendrán dos volantes de recuperación, Pedro León Osorio y Steven Barreiro. Por su parte, la selección de Brasil tendrá su grupo base con Marquiños, Emerson, Marlon Vica, Adrián, Leo y Lucas Piazón. Con mucho gusto para el pulso del fútbol, Jair Mosquera di Perea. El sabor, cuerpo y color de una chica águila se reconoce a kilómetros de distancia. Chicas Águila dos mil once, sin igual y siempre igual. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. En Caracol Radio, regresa el pulso del fútbol. Si existe DirecTV, ¿por qué no ver los próximos clásicos Real versus Barça? En el pulso del fútbol, lo mejor del fútbol europeo. Bueno, le hacía una pregunta que se leyó Clarín hoy. No, ¿por qué? Salió un buen artículo sobre los carasucias de Lima. Ah, ya. Aquella selección argentina de Corbata, Angelillo, Másquio, Sibori Cruz, un muy buen artículo de ellos. Vale la pena, lo recomiendo a la gente que le gusta todos estos aspectos históricos. Este no hay que tenerlo de compañero. ¿A quién? A ese Balotelli. No, 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 ese es un loco. No, le voy a decir, es tan loco, Iván. Mire las multas que le han metido. Le metieron 113 mil euros. Sí. Porque le dio por tirarle dardos con cervatana a jugadores juveniles del mismo equipo. No, está loco. Entonces le dijeron, mire, joven, eso no se hace, 113 mil. Pero ya le habían metido otra multa de 226 mil euros cuando se hizo expulsar en un partido contra el Dinamo de Kiev. Pero claro, si perdieron 2-0, estaban jugando, el tipo va y pega una patada a lo Kung Fu y se hizo expulsar y con eso, es un loco, Hernández, es un loco y se había comido una opción de gol. O sea que en multas ha pagado 300 mil euros de ganar mucho. No tiene arreglo. Hombre, oiga, lo que no pasó nada y a mí me queda la sensación de que fue toda una jugada y una maniobra. Messi llegó a Barcelona, sí está un poquito cansadito, pero no tiene absolutamente nada, está confirmado para el partido del sábado. Entonces comenzaba uno a maniobrar y a pensar y dice, esto fue toda una jugada entre el Barcelona y Batista. No, que no lo pongo porque el problema es la lesión, nos comemos todos el cuento, pero el jugador está bien y eso, lo que ha causado es una indignación mayúscula en Costa Rica donde pagaron un caché muy alto por la lesión argentina con Messi y no lo pudieron ver, los tumbaron. Es lo mismo que pasa con el jugador Vela, el mexicano, ¿no es cierto? Sí. Él está en Inglaterra, creo. Sí, sí, él era del Arsenal, lo traspasaron, lo prestaron. Están protestando porque él dice que lo están exagerando en el trabajo del jugador. Claro, porque los equipos tienen esos jugadores para dos partidos y entonces los riesgos, fíjense que en el caso de Zúñiga, Iván, regresa al Nápoles lesionado. Sí, entonces... Y Soto se fue lesionado. Y Soto se fue lesionado, entonces el asunto les complica. Hombre, ¿sabe que no hemos dicho que lo encontré? Sí. El ecuatoriano Alex Aguinaga. Es nuevo técnico. Del Barcelona de Guayaquil. Es nuevo técnico del Barcelona. Y no sabe quién es el asistente. No. El Zurdo López. Ah, que lo tumba. Claro, porque Aguinaga había trabajado con el Zurdo de México. ¿Ya se les acomodó el Zurdo por allá? El Zurdo está en el Ecuador. Ese sí es un vivazo muy grande. Un abrazo para Miguel Ángel López. Hola Hernán, ¿usted qué opina de esta frase de Valdano? ¿Le parece justo que dice el Madrid no es un club para menores? ¿Cómo así? Mientras el Barça toda su gran campaña y su historia sacando jugadores de la cantera allí. Valdano sale y dice el Madrid no es un club para menores para justificar que el Madrid no saque. Y entonces cuando salió la quinta del buitre que Valdano fue el que la llevó. Entonces que en esa época así era para menores. No entiendo la contradicción. Hace muchos años. ¿Ah? Hace muchos años. Es como aquí en Colombia. Tenemos claro que el envigado no. El envigado es para jóvenes. El envigado sí es para jóvenes. Oígame, Iván. Ah, no. Permítame, por favor, este mensaje y continuamos. Se viene Cristiano Ronaldo en feroz carrera de ataque. Descuenta a Dani Alves. Ataca el capipuzol que queda sembrado en el camino. Pero ¿quién le gana hoy a Cristiano, viejo? Que lo metan a la cancha ya. Mano a mano con Valdecero y Ovillano Cristiano lo saca a partir del marco y Messi se tira en paloma y de cabeza envía tiro de esquina. Señoras y señores, minuto sesenta y tres. Madrid dos, Barça dos. Si existe DirecTV, ¿por qué conformarse con oír los partidos? En abril se juegan dos clásicos en cinco días. Vívelos en exclusiva. Solo por DirecTV. Entra ya a directv.com.co. Hola, Iván. Los equipos europeos... la publicidad de DirecTV es enfermo del Real Madrid. Siempre pone al Barcelona a sufrir a que lo gole. Es enfermo el Real Madrid. Mire, que los equipos europeos, los grandes equipos europeos ahora dependen del billete lejos. Sí, pero por supuesto. ¿Cómo le parece que el mil ochocientos sesenta Múnich? Sí. Equipo que en compañía del Valle... Hace poco dijo que había que salvarlo. No, por eso. Compañía del Valle representan a Múnich. Hoy tienen una oferta desde el Golfo Pérsico. ¿Así? A ver quién... Más arabitos. ¿Quién sabe cómo salvan al equipo? Pues yo le tengo una más grande todavía. El tipo se llama Thomas Di Benedetto. Es el nuevo dueño de la Roma. ¿Ah, sí? Quieren a Milito, quieren a Mascherano, quieren a Alexis Sánchez. ¿Pero de dónde es el señor? A Evison Caoní, es un gringo. ¿Ah, es un gringo? Un gringo compró la Roma. Y quiere, además les dijo, voy a armar un equipo de primerísima línea, pero aparte de eso, a construir un estadio, porque la Roma debe tener estadio propio. Pues sí. Hombre, hay preocupación en Uruguay del maestro Tavares. ¿Por qué? Los dos arqueros, Mulera y Castillo, se hicieron goles ahora. Sí, no andan bien de porteros. Y ellos siempre han tenido buenos porteros. Pero no. Ahora no. Mazurkiewicz... A Castillo lo vimos en el Cali. Regularete, regularete es. Por eso, ya Tavares dijo, como también Iván, preocupación por el mal momento de Diego Forlán, dicen los uruguayos. No, anda bien. Pero Cavani anda volando. Cavani sí anda bien. Sao Paulo presentó ayer a Luis Fabiano, y hoy presenta a Corinthians a Adriano. Qué cantidad de jugadores, y usted no sabe el día que sacamos la... contamos, que había llegado a Vasco da Gama y un niño pernambucano. Sí, no, todos los... Están todos volviendo, ¿no? Y vienen... Y están pagando muy bien, parece, ¿no? Sí. Esa es la... Está poderosa la moneda. La moneda. Sí, porque el otro que está listando maletas es Juan, el defensa de la selección que juega en el Roma, y que ya también anunció que, ¿no? Su interés es regresar. Definieron esto. Sao Paulo tendrá la apertura del Mundial 2014. Sí. Una semifinal y cuatro partidos. ¿Y Río, Janeiro, qué? Y Río tendrá la final y seis partidos. Ah, bueno. Pero eso queda en Ferri... Claro que hoy ya Ricardo Teixeira, después del varillazo que les metió Blatter, dice que no, que seguro que eso en el 2013 está todo listo, o sea, un año antes. Pero yo contaba también el lunes, el día del programa, contaba que... O el martes, no recuerdo el día que se estuvo. Sí, con Rafael. Contaba que el tema pasa que Ricardo Teixeira va a votar por el Catarí. ¿Ah, sí? Por Amán, por un Amán que es el candidato. Va a votar por él. Ah, bueno. ¿Cómo le parece? Bueno, señor. Se le abrió definitivamente. ¿Sabe qué? El tiempo terminó y la cita es para mañana a la 1.07 en El Pulso del Fútbol y por supuesto aquí en Caracol Radio. En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.